Fíjate qué pasa cuando buscas lo siguiente, el mejor horóscopo de hoy. Primer lugar a nivel mundial, horóscopo de hoy de arcanos.com. Considerado ahora por Google. Hola Pisis, te doy la bienvenida al horóscopo semanal de arcanos.com. Esta es la semana 37 de 2018. De hecho, comenzaremos esta lectura con el usual primer despliegue de arcanos del tarot. La primera capa en el formato de tirada astrológica u horoscópica. Conocido así porque consta de 12 casas que nos hablan de 12 temas, 12 eventos, 12 tipos de situaciones que afectan la vida de todo hombre, toda mujer, toda mujer, todo hombre. En este caso, Pisis. Con esta primera capa ya tenemos información que analizamos, compartimos y luego complementaremos con dos capas más. Dinero. Hay algo oculto. Hay una persona que no muestra sus verdaderas intenciones, las que además son negativas. No te convienen. No es algo que ocurra en tu favor lo que pretende hacer esta persona. Lo mejor es detenerse. Lo mejor es no creer, dudar. Eso te salvará. Ya veremos más. Trabajo, profesión. Tus éxitos te preceden. Tu capacidad y tus resultados te avalan. Hablan por ti. Ponen tu nombre por todo lo alto y como tal crecerás al interior de la organización. Bien que así sea. Solteros. Habrá un encuentro. Quizá no sea el más afortunado. Pero no te preocupes porque rápidamente la vida te compensará enviándote a alguien más con quien sí puede resultar algo. Parejas. Desencuentros. Conflictos. Dudas. Sospechas. Mutuas acusaciones. Todo esto que configura un escenario bastante negativo para cualquier relación amorosa será algo que podrán resolver con relativa velocidad alcanzando una situación mejor incluso que la que antes tenían. Vamos allá. Dinero, negocios, finanzas. Esta semana para ti, Pisces. Te ofrecerán muchas cosas. Una persona tratará de conquistarte, de convencerte, de enamorarte en términos financieros para que accedas a una situación que francamente no te conviene. Claro, tú dudarás porque, oye, esta persona es tan amable, tan correcta, además, me entiende tanto, me comprende, siento que opina como yo, vibra como yo, quiere lo que yo quiero. Pero, apariencias, nada más. No te dejes llevar por eso. No caigas en esta trampa. Trabajador dependiente profesional de Pisces esta semana. La organización te respeta, te valora, sabe quién eres, sabe lo que puedes ofrecer y como tal te llevará más alto y más lejos, dándote nuevas y mejores responsabilidades. Esto, como es usual, también generará envidia, recelo, conflicto en personas que no han alcanzado tu posición y no recibirán los beneficios que tú. ¿Puedes hacer algo al respecto? Pues muy poco. ¿Qué se puede hacer contra la envidia? Nada, pues. Seguir adelante y ya está. Uno logra lo que puede, uno alcanza el nivel que merece, a cada quien le toca lo que la vida le entrega de acuerdo a su capacidad y resultados. Ya está. No te preocupes por lo que otros sientan. Tú sigue avanzando y punto. Solteros de Pisces esta semana, aquellos que están solos, que no tienen pareja. Algo nuevo viene, pero quizá no sea muy conveniente si eres hombre. En un primer momento todo parecerá sumamente positivo para ti, lleno de emociones, lleno de situaciones nuevas. Incluso creerás que es la persona perfecta, pero luego habrá una decepción. No te preocupes porque esto durará poco. Casi no tendrás ni tiempo de recordar porque inmediatamente vendrá alguien en tu camino. La encontrarás de manera casual y esa persona, sí, traerá amor. Traerá además algo que no has tenido desde antes, que es compromiso pleno con tus asuntos, tú también con los suyos. Un interés mutuo como nunca antes has vivido. Es la persona correcta. Siéntete feliz si eres mujer. Habrá paz, habrá amor, pero no en un primer momento. Lo primero que venga será algo medio agitado, confuso, desagradable en suma. Tú dirás, bueno, no quiero nada entonces, me encierro, no salgo más. Bueno, es una exageración. Pero no hagas eso. No te dejes llevar por el mal sabor que esto deje porque una persona que tú conoces te presentará a alguien que en un primer momento parecerá no ser la persona que tú quieres. Pero algo ocurrirá, un cruce de miradas, una frase que te sorprenda, una actitud inesperada, algo que te hará ver que esta persona es alguien con quien sí se puede compartir la vida. Parejas de Pisces esta semana, novios, enamorados, esposos. Fuerte conflicto pondría en peligro a vuestra relación en un primer momento, pero lo podrán resolver. Si eres hombre. Más bien, esto les hará despertar, como darse cuenta, mira, hasta qué punto hemos llegado, hasta qué situaciones tan feas, por sospechar, por dudar, por creer que algo raro pasaba. Y al final nos dimos cuenta de que no solamente no era cierto, sino que no era necesario que hubiera alguien más. Los dos bastan y sobran. Los dos son la mejor compañía el uno para el otro. Los dos deben continuar juntos, si eres mujer. Tu pareja a veces no tiene el cuidado debido y dice cosas que francamente debió callar. Pero bueno, es lo que es. En todo caso, esto a ti te llevará a pensar que de pronto hay algo detrás. Que si dice lo que dice es porque esconde algo que no se atreve a confesar. Algo de cierto hay, pero no tan terrible como tú crees. No tan determinante para el futuro de la relación como tú sospechas. Esto lo pueden resolver muy fácilmente. Es cuestión simplemente de ponerse de acuerdo. Digan todo lo que quieran. Así sea algo terrible. Después se darán cuenta de que fue simplemente un ejercicio de conocerse más y mejor. Un ejercicio que les llevará a una situación distinta, nueva, más sólida, con mejor proyección en el tiempo. Muchísimas gracias. Si deseas una lectura de tarot privada, personalizada, ingresa a nuestro sitio web arcanos.com. En la parte superior verás tarjetas de crédito girando al lado de nuestras fotografías y nombres. Es donde debes ingresar. Búscanos en Google. Horóscopo solteros. Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial. Arcanos.com